no se juntan los palos hola que tal amigos yo soy Darcuburi el coleccionista sean bienvenidos a este video en vivo de la semana ahora si como les reitero con mi voz sobrosota porque sigo y por ahí ronquillo de la vocecilla entonces no van a escuchar mi voz de youtuber sino van a escuchar mi voz gangosa pero eso no es lo importante lo importante es que estamos transmitiendo en dos redes sociales en este mismo momento ya saben que por acá estamos con nuestros amigos de instagram y por acá estamos con los amigos de tiktok para que vean que estamos haciendo el giveaway semanal después de dos mega videos primero de ellos que tuvimos el jueves fue la mega resina de dragon ball donde sale gohan con goku por la parte de atrás en esa mega épica batalla contra zen y el domingo tuvimos una pequeña pieza y no porque sea pequeña va a tener menos calidad de first four figures de kirby que la verdad kirby es uno de los que salieron en el super smash brothers que decía que estaba super dotadotes en esa mega pelia que sale de todos los personajes de nintendo y en esos dos videos le dejé un par de trivias que si respondían de manera adecuada y agregando el código que salía en la página de arcobody.com tienen la oportunidad de participar en automático por uno de estos premios de este lado tenemos un grandista de Van Presto de Beku Midoriya de My Hero Academia recuerda que por ahí está la transmisión semana tras semana de lo que viene siendo My Hero Academia a través de Crunchyroll y por acá tenemos a Bardock que es el papá ni más ni menos que de Goku de estos super saiyajines y que sale con el traje evidentemente de las fuerzas de Freezer acá se complementa aquí lo vamos a ver hay una figura todavía hay B que es evidentemente acá Vegeta acá nosotros tenemos más bien Bardo que es el B y Vegeta es el A pero bueno adicionalmente de estos premios tenemos algunos premios adicionales que venían en el Loot Crate de Crunchyroll aquí tenemos varios y evidentemente dos piezas de ropa la verdad mi favorita es esta que está acá de Jujutsu Kaisen la verdad por enfrente bastante Chirototota acá tenemos el puño chécate nada más la capucha roja como la trae evidentemente Yuji Itadori y por la parte de atrás traemos la imagen de este poderoso personaje que trae por ahí al hechicero Sukuna por acá tenemos una de Jintama que aquí está también color azul ya habíamos regalado una vamos a regalar otra segunda edición de esta piecita de Jintama por aquí salió volando un papelito voy a pedir al Stas que me ayude a recogerlo porque hice un poquito de ventanal de aire y no quiero que ninguna de las personas se me quede fuera de participar aquí está listo precisamente el participante Brianna Astor se iba a quedar fuera con esta llamarada la que le hicimos por ahí pero bueno ya saben ustedes la dinámica es bastante sencilla agarro a mi compañero Majin Buu mi dulcero de Van Presto aquí vemos que está totalmente vacío las manos de Darkuburi no tienen nada pegadito y la tapa de igual manera no tiene nada voy a empezar regalando la morsa posteriormente este pequeño pin de Space Patrol aquí está chécate nada más y terminaremos con este pin de Loot Crate aquí está de evidentemente Black Clover ya Black Clover no tuvo transmisión recuerda que por ahí el anime se terminó sigue estamos esperando la película y si lo quieres seguir viendo por ahí aviéntate al manga que la verdad está bastante bastante interesante las aventuras de hasta por ahí continúan estas son las personas que se fueron por estos items que participaron y que la verdad contestaron de manera adecuada para el video que dejamos ahí de Kirby ahí van listos las personas vamos a sacarlo muy rapidito para no gastar tanto la voz de Darkuburi vamos a sacar el primero va a ser el que se lleva este personaje esta morsa de taxi el tercero se lleva este pin y el quinto se lleva este segundo pin entonces el primero de ellos que se lleva nuestra morsa de peluche es ni más ni menos que vamos a ver Gustavo 54 ahí está la S está como un 5 Gustavo 54 él se lleva este aquí lo vemos este peluchito totalmente nuevo de paquete y lo va a poner de este ladito para que no se me mueva el ganador este segundo participante se lleva un saludote nada más vamos a que se me pierden los papelillos y el segundo que se lleva un saludo Guillermo Carrillo Guillermo nada más te llevas un saludote ahí está Guillermo Carrillo el tercero el tercero se lleva este pin de Space Patrol y es ni menos que Juan Pillín ahí está Juan Pillín se lleva el pin ahí listones recuerda que estamos en dos redes sociales por eso de repente volteo para uno y para otro lado para que ustedes vean y alcancen a percibir el nombre de la persona que está ahí del suscriptor que ganó cuarto saludote para Don Quijote Family siempre pendiente en las redes sociales Don Quijote Family ahí está nada más se lleva un saludote en esta ocasión y el último ganador es Javier Flores ahí hace mucho no ganaba él ya sé que quiere el Izuko Midori ahorita vamos a guardar el papelito acá atrás para ver si se lo puede ganar no se crean ahí se lleva este mega pin de Black Clover ahí está si de las rosas azules está medio violentona la capitana de esa enamoradota de Yami pero bueno ahí está otra vez como los magos nada por aquí nada por acá listones de colores empezamos con el segundo la segunda ronda de regalos y vamos a echar todos los papelitos aquí toda la buena suerte del mundo la verdad que esta prenda de Yuji Itadori de mis favoritas que han salido en estos Loot Cray de Crunchyroll primero voy a sacar cuatro papelitos uno y tres se llevan un saludo el segundo se lleva la playera de Jin Tama y el cuarto se lleva la sudadera de Yuji Itadori ahí les va Guillermo Carrillo hoy no trae suerte compadre saludote nada más ahí está un saludote para Guillermo Carrillo el ganador de la playera azul de Jin Tama es Brianna Astorga Brianna Astorga ella me dijo que quería esta mera pero Dios tiene una manera y un humor bastante extraño pero bueno dice por ahí mi amigo Isaac que ya no lo he visto Isaac Rojas si no han participado bueno saludos primero para Jesús Escamilla saludos primero me acuerdo mucho de Isaac Rojas que decía que Dios tenía sus favoritos y si la verdad es que si cierto y ahora le va al ganador el favorito de Dios es el que se ganó ahí está y es órale Driz Camacho no había visto este suscriptor Driz Camacho ahí está se lleva esta mega sudadera de Yuji Itadori de Jujutsu Kaisen para sacar los papelitos para iniciar con los premios mayores ya sé que ustedes son muy jóvenes y yo muy viejos pero había una telenovela llamada el premio mayor ahí con el Weicho Domínguez pero bueno nada que ver con el giveaway que estamos haciendo ahorita vamos a regalar primero Bardock de Banpresto porque para mí me gusta más la pieza evidentemente el grandista acá que tenemos de nuestro Kibo que la verdad ando triste porque los seres andan valiendo queso pero bueno vamos a ver vamos a sacar igual cuatro papelitos uno y tres se llevan un saludote dos y cuatro dos se lleva Bardock cuatro se lleva aquí al poseedor el sucesor de Olmaito y su comidorilla José Ramón Cruz primero saludotes aquí está José Ramón Cruz se lleva un mega saludo ahora sí Bardock se va a las manos de me puse nervioso el chiringuito ahí está el chiringuito se lleva al poderosísimo Bardock ahí les va bueno no se va a quedar quietecito lo voy a poner por aquí ahí más o menos se ve el chiringuito recuerden que así es el nombre del suscriptor en YouTube como dejan sus respuestas Jorge Gámez Jorge Gámez se lleva nada más un saludote ahí está y el mero mero sabor ranchero que se lleva Midorilla es Emiliano Escamilla Emiliano Escamilla ahí está este es el mero bueno tampoco no creo no creo que haya ganado antes Emiliano Escamilla para los que son nuevos ganando premios y los que no ya se la saben mándame un mensaje por la red de Instagram un mensaje privado un DM con tus datos de envío a qué me refiero con datos de envío nombre completo dirección postal un teléfono de contacto y yo me encargaré de hacerte llegar cada una de tus piezas como ganador hasta la comodidad de tu hogar así que mándame un mensaje ya saben aquí están todos los ganadores el que no haya visto este en vivo recuerda que subimos esta transmisión a los shorts por ahí a los videos de YouTube entonces quédense al pendiente que ya guardé todo lo demás estamos listos yo así me despido aquí culmina el giveaway de la semana nos vemos la siguiente semana y ya saben Darko Booty peace out